Me levanto cada día buscando una forma para poderte ver Y así tal vez pudieras aparecer Yo sé que en otra vida estuvimos juntos más de alguna vez Pero lo sé, no quiero comprender Y esta vez te quiero confesar Que es contigo con quien yo quiero estar Por eso estar conmigo y esta vez estoy cansado ya De intentar demostrarte mi lugar Pero si quieres me quedo O si quieres me voy a otro lugar En donde yo pueda descansar Pero esta vez te quiero confesar Que es contigo con quien yo quiero estar Y si me voy nunca voy a regresar Y es contigo con quien yo quiero estar Pero esta vez te quiero confesar Que es contigo con quien yo quiero estar Y si me voy nunca voy a regresar Y es contigo con quien yo quiero estar Y es contigo con quien yo quiero estar